A mi lado, por mí Y apoyan el quicio de la Mansevilla Ay, mi voz esplendice la noche de mayo Pasaban los hombres y yo sonreía Y alzaqué mi puerta para hacer caballo Ay, flamenca Ay, varón vestido, yo te quiero regalar Ay, yo te dije que te has cumplido Y ay, no me tienes quedando Déjate el caballo, ilúmbrate de mí Y nunca otra noche más bella de mayo El vuelco de mi, déjate el caballo, ilúmbrate de mí Y nunca otra noche más bella de mayo El vuelco de mi vida Ay, oh, verde, verde como una vaca Verde como el trigo, verde y el verde, verde limón Oh, verde, verde y el verde como una vaca Vivo desde el cuarto de fe en el día Y sonar en el árbol, la toquera Dejaste mi brazo cuando amanecía Y en mi boca un gusto ya me entra en canela Y ahí se va Ay, para un vestido yo te quiero regalar Ya que yo, que no, que yo te dije que te has cumplido Ay, no me tienes quedando Déjate el caballo, ilúmbrate de mí Y nunca otra noche más bella de mayo El vuelco de mi, déjate el caballo El vuelco de mi, déjate el caballo, ilúmbrate de mí Y nunca otra noche más bella de mayo El vuelco de mi, déjate el caballo 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 Verde, verde, como ahora va Yo verde, verde, como Y al ver, ver, ver Verde, ver Verde, ver, ver Verde, ver, ver, ver Verde, ver, ver